Paligra y sin puto, no, no, milerio El señor de la noche, soy mitador de la noche El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar a mí, a mí Que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan invierno Tú que fuiste para ser tan fácil, lloras, tú te libras, ahora vivo yo en tus horas Y de mí que seas hora, que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche